¡Aulio! ¡Con estos árbitros ya! ¡Astívate! ¡Vamos, Cor! ¡Vámonos, Mico! ¡Pasamos! ¡Pasamos! ¡Qué bueno atender! ¡Tira, tira! ¡Buena, Gonzalo! ¡Buena! ¡Buenos, Mico! ¡Corre! ¡Vamos! 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 ¡No, no, no! ¡Pablo! ¡Muy bien, chico! ¡Bravo, chico! ¡Bravo, chico! ¡Bravo, chico! ¡Bravo! ¡Bravo, chico! ¡Bravo, chico! ¡Bravo, chico! ¡Bien! ¡Bien! Eso no... ¡Bien! ¡Morto! ¡Bien! ¡Salo, no pasa nada! ¡Me nervias! ¡Gracias! ¡No pasa nada, Carlos! ¡No pasa nada! ¡Presión! ¡Presión! ¡Vamos! ¡Jurió! ¡Jurió! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Marcos! ¡Arriba! ¡Es un juego! ¡Es un juego! ¡Vamos! ¡Vamos con el saldo! ¡Vamos con el saldo! ¡Vamos con el saldo! ¡Jurió! ¡Vamos con el saldo! ¡Sácalo, muerto! ¡Sácalo, muerto! ¡Vamos, Gonzalo! ¡Vamos, Gonzalo! ¡Venga, Luli! ¡Venga! ¡Muy bien, Luli! ¡Muy bien! ¡Luli, arriba! ¡Luli, arriba! ¡No le regales el balón! ¡Si el tuyo es tuyo! ¡A muerte! ¡Venga, Luli! ¡Muy bien, Luli! ¡Va fuera, va fuera! ¡Va fuera! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Lole a jugar Álvaro! ¡Bienvenido! ¡Estoy en el centro! ¡Lole a jugar Álvaro! ¡Lole a jugar Álvaro! ¡Alexei, toma! ¡Astejviu! ¡Lole a jugar Álvaro! ¡Pero tiene sangre, un momento! ¿Pero tiene sangre? ¡Lole a jugar Álvaro! Arturo, Gonzalo, Arturo! ¡Gonzalo Arturo! Álvaro tuyo, Álvaro. Álvaro, Álvaro. Álvaro, Álvaro. Álvaro, Álvaro. Álvaro, Álvaro. Álvaro, Álvaro.